Música Estamos trabajando en conjunto con la comunidad, con el tema de los residuos, con los plásticos, con el compost, que la idea es ocuparlo en el mismo lugar, en la misma comunidad. Para que podamos tener productos orgánicos y naturales. Y también vamos avanzando porque hemos comprado una chipeadora para ocupar todo lo que son las ramas, los troncos, todo lo que se saca de la poda, del derrame. Y una removedora de compost, que en Gustavo Andrés estamos trabajando con hojas y con todo este tipo de productos que en otros momentos iban a cualquier lugar, y ahora lo estamos ocupando. El proyecto empieza en un lugar que era mucho más reducido. Ahora como lo queremos hacer a mucha mayor escala, donde tenemos aproximadamente 20 camionadas de escobajo, la misma cantidad de hojas, terminada la temporada vamos a tener esa misma cantidad, dos camionadas de guano, dos camionadas de orujo, necesitábamos un espacio mucho más amplio. Es por esto que el Festival del Cosechador nos ha aportado y nos ha cedido, de manera desinteresada, este lugar para poder llevar a cabo este proyecto por largo tiempo. El primer destino de este compost es mejorar los espacios públicos, jardines, recuperar unos espacios que la idea es agrandar ese sector y hacer sectores verdes en el distrito mucho más amplios. Aportar también al arbolado público y una reforestación que está organizada y planeada en la delegación, también vamos a usar este compost. La municipalidad está pensando en hacer este proyecto en otras delegaciones, en obras públicas también para usarlo en los paseos y parques del municipio. Así que estamos todos trabajando en la misma línea de cuidar el medio ambiente. Y también eso significa cargar menos cosas en el camión recolector, llevar menos toneladas a la acera, que eso tiene un costo para el municipio. Entonces, esa plata que nos ahorramos en llevar residuos y enterrarlos en la acera, se puede volcar, como decía el Intendente, a las familias que podamos tener reciclando en el departamento. Entonces, bueno, es un proyecto que queremos empezar a trabajar y hacer crecer rápidamente para que en el municipio de La Valle podamos cambiar la ecuación y empezar a trabajar, a separar y a reducir nuestros residuos y que enterremos mucho menos o el menor porcentaje posible y aprovechemos el mayor porcentaje. Queremos empezar con el compromiso de que si les proponemos a ciertos vecinos separar los residuos, nosotros estemos comprometidos a levantarlos separados y disponerlos como corresponde. Entonces vamos a empezar de a poco, pero cumpliendo con lo que le planteamos a los vecinos. Las políticas de autosustentabilidad fueron políticas que inicialmente anunció el Intendente ni bien arrancó su gestión. El principal eje es que estamos implementando en el departamento de La Valle y de ese se desprende en otros subdejes como son lo que es energías renovables donde estamos trabajando la energía solar y estamos haciendo un trabajo con el Inti pronto a firmar convenio también de un análisis de biomasa para también ver qué cantidad de biomasa tenemos disponible en el departamento y poder utilizarlo también como una energía limpia y que nos sirva para también otros proyectos como son los proyectos económicos que también estamos iniciando. Y con respecto a lo que es propiamente los residuos estamos también, ese es otro eje que estamos trabajando porque lo que queremos hacer es una aproximación concreta a la economía circular donde lo que queremos es que los residuos sean generadores de empleo. Todas estas políticas de autosustentabilidad para La Valle lo que queremos hacer es que es sentar las bases para las generaciones futuras y poder tener proyectos que generen empleo y que La Valle sea autosustentable dentro de unos años. La escuela Graneros está haciendo un aporte técnico en asesoramiento técnico y en aporte en maquinaria y en horas hombre de tractor para enriquecer el trabajo que ha sido una iniciativa de la municipalidad una iniciativa hermosa. Hace ya más de dos años que estamos trabajando con la municipalidad en distintos proyectos, provisión de agua a familias el aporte de trabajo en conjunto en emprendimientos agrícolas y este es un trabajo muy interesante porque estamos tratando de entender a los residuos no como residuos, sino como un recurso absolutamente necesario para mejorar la estructura, textura y nutrición del suelo que es un recurso vivo. La escuela está absolutamente feliz de trabajar en conjunto con la municipalidad es una especie de encuentro natural que tenemos y lo que estamos haciendo ahora es abriendo de alguna manera caminos por el lado de la producción de compost. Nosotros estamos muy, muy, muy felices y creemos que la comunidad de Gustavo André se va a beneficiar muchísimo tanto a nivel productivo como a nivel pedagógico porque la escuela lo que está tratando de generar es que los chicos aprendan de alguna manera que este proceso lo pueden replicar en las casas también. El tema de la recolección de residuos o de la separación en una casa el 70% de lo que creemos basura no es basura, sino que lo podemos utilizar en composteras, formando abonos orgánicos y demás que lo que hacen por ahí es darle un giro o cambiar la estructura de un suelo de un suelo que por ahí es infértil o que tiene demasiada salinidad u otros compuestos que por ahí restan a lo que sería el crecimiento de cualquier especie vegetal bueno, sería que a partir de esto, a partir del compost y bien el entorno que tenemos justo en este momento que por ahí representa una gran superficie en la valle de suelos salinos donde sabemos que naturalmente no podría crecer una planta la idea del compost es por ahí fertilizar ese suelo cambiarle la estructura y permitir que crezcan especies vegetales todos sabemos la importancia de los árboles así que qué mejor que tener la oportunidad mediante esto de mejorar eso y educar desde la escuela que es lo que perseguimos nosotros enseñarle a los chicos a lo que es la separación de residuos a lo que es la importancia por ahí lo que creíamos totalmente inútil que se puede utilizar con un muy buen fin lo que necesitamos las escuelas es producir conocimiento producir asesoramiento y escala me parece a mí que a largo plazo a mediano plazo hay que hacer un trabajo en conjunto de coordinación entre las escuelas y entre las organizaciones sociales y las instituciones públicas y la empresa privada lo que pasa es que hay que armar un plan de desarrollo para eso y tiene que ver con esto esto se va armando de a poco y creo que este es un inicio me parece que es genial está bueno bueno, si en materia ambiental y muy amplio podemos ahondar ahora en qué se está pensando respecto a la gestión de los residuos que es una preocupación que la sociedad la ballina tiene por el daño ambiental por lo que supone por los costos que generan entonces está pensando en una gestión integral con un mejor manejo que pasa por la diferenciación en origen de los residuos para después poder clasificarlos y revalorizarlos en una planta local que tendrá se ubicará en la zona industrial donde ahí se va a poder clasificar comercializar esos residuos incluso algunos poder darles volver a incorporarlos dentro de la cadena como otros productos las máquinas que hemos adquirido para dotar esta planta de clasificación y revalorización son un removedor de compost que se utiliza para procesar trabajar con la fracción orgánica una prensa enfardadora vertical que trata de disminuir el volumen pues sabemos que la basura los residuos muchas veces ocupan mucho volumen pesan poco entonces para aprovechar y gestionar y facilitar la logística y un molino triturador de plástico que lo que te permite es chipear todo tipo de envase de plástico que después puede ser o comercializado agregándole valor a industrias que lo utilizan o usado para elaborar otro tipo de productos como pueden ser los ladrillos o blocks los plastiblocks que llaman o los ladrillos plásticos y por último tenemos una chipeadora de ramas que sirve para triturar de la misma manera que con el plástico pero con los restos de poda y se genera esa viruta o aserrín que también tiene otros usos para fabricar briquetas o incluso para usarse en procesos de compostaje la clave y el éxito del programa es cómo podamos lograr que el lavallino y la lavallina se involucren porque son una pieza indispensable porque todo parte desde la casa desde la casa donde uno y una tiene que separar ese plástico ese papel ese vidrio esa fracción orgánica para que después todas las etapas que vienen a posterior puedan funcionar entonces si hay conciencia si hay apropiación del proceso seguramente vamos a poder trabajar con éxito pero es clave y es clave por eso también comunicar hacer llegar los mensajes de qué es lo que queremos hacer cómo cada uno tiene que jugar su papel es muy importante la valle es parte del consorcio metropolitano de los municipios que tratan sus residuos en la acera entonces por ahí siempre ha estado muy enfocado el proyecto de tratamiento de residuos en el Gran Mendoza donde se incluía la valle y lo que estamos planteando actualmente es que en lugar de considerarnos en un proyecto macro para el Gran Mendoza nos permitan esos financiamientos traerlos a la valle y hacernos cargo de nuestros propios residuos y hacer este esquema que les decía de nosotros poder separar reciclar y tratar todos los residuos y esto con esto de la economía circular de que los beneficios de esos residuos en vez de mandarlos y enterrarlos terminen quedando en el departamento es un proyecto bastante importante que nosotros hemos presentado para financiamiento nacional donde significaría una planta de separación reciclado tiene por ejemplo para reciclado de neumáticos reciclado de escombros más allá de todo lo que comentaba el intendente de compostera chipeadora bueno es una planta para el departamento de la valle para tratar todos los residuos del departamento de la valle en la valle y si quiero hayır no 2 3 2 3 y króate 8 6 6 12 13 8